Por lo menos 90 mil personas resultan lesionadas gravemente en accidentes viales en México cada año. Los accidentes viales cuestan, en términos económicos, más de 200 mil millones de pesos en el año tan solo en México. Este problema de los accidentes viales, algunos motivados por el transporte público, otros por vehículos particulares, es un problema muy complejo que la autoridad difícilmente ha podido acotar. ¿Qué es lo que están haciendo en Jalisco las autoridades? ¿Qué medidas de prevención están lanzando? ¿Qué acciones preventivas están realizando en estos momentos? Bueno, este es el ángulo que escucharemos en esta segunda parte aquí en Ruta 44. Ruta 44. Las acciones de gobierno para enfrentar este problema de los accidentes fatales por el transporte público o por vehículos particulares. Es lo que vamos a escuchar a continuación. Nos acompaña José Parra Sandoval, el excoordinador operativo del Centro Estatal de Prevención de Accidentes. José, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos a sus órdenes. ¿Qué es lo que podemos hablar desde el punto de vista del gobierno? ¿Qué acciones ha emprendido? ¿Qué campañas? ¿Qué lineamientos para abatir este problema? Bien, mire, se sigue, se ha venido trabajando con programas muy importantes. En primer lugar, para tratar de, tenemos el reconocimiento de cuáles son los problemas que abarca el transporte público. Y estamos trabajando con las diversas instituciones de gobierno, como es la Secretaría de Movilidad y organizaciones públicas y privadas, como es la Universidad de Guadalajara, la Organización de los Premisionarios del Transporte Público, FUSEC, Alianza de Camioneros y St. Cosome, donde tenemos mesas de trabajo y además tenemos, aparte, un Comité Estatal de Seguridad Vial en el Estado de Jalisco. Y en ese Comité Estatal se analizan los riesgos que hay de la vía pública en todas sus diversidades y, en lo particular, lo que es el transporte público. En el transporte público hemos venido sesionando con organizaciones, como le decía, y lo que hemos venido trabajando es empezar a capacitar a los transportistas para que tengan una mejor forma de conducir en forma segura. En primer lugar, pensando en una premisa que es importante, el que conduce el vehículo del transporte público, en primer lugar, no sale con la intención de agredir a nadie, pero la formación que tienen algunos de no ser precavidos para la conducción o no tener una conducción segura en la vía pública, pues los hace que también la sociedad los rechace y los vea con desánimo, pues, de la forma de trabajar. Y en esto estamos trabajando muy fuertemente para capacitarlos, que tengan una forma segura, que sean respetuosos, ver su problema de cómo se desarrolla su trabajo, cuál es el impacto psicológico que están teniendo y las necesidades propias del conductor. Pero que el propio permisionario también debe darle orden en lo que corresponde al buen uso del transporte público, evitar que se congestione la vía pública, un ordenamiento a través de la Secretaría de Movilidad para que puedan realizar su trabajo, y sobre todo que el transportista sea respetuoso, en primer lugar, con las personas que abordan el transporte, y en segundo lugar, que la forma de conducir en la vía pública también sea de forma respetuosa y con seguridad. Esto quiere decir, por ejemplo, los transportistas rebasan a veces de un camión a otro, y qué es lo que se debe de hacer, aplicar el reglamento en seguridad vial que ya existe. A ver, José, yo quisiera detenerme un momento, cuando tú dices que tienen perfectamente, digamos, delimitados o especificados los problemas en materia de vialidad, ¿cuáles serían los principales, digamos, elementos que producen esos accidentes? Algunos factores de riesgo que son propias del conductor. Uno es el conductor, la forma de conducir. La forma de conducir. Otra es la forma de reglamentar bien la conducción del transporte público, ordenar el tránsito vehicular que existe, y que también se implementen ya el reglamento vial que haya vigilancia policial. A ver, en el caso de la forma como opera el transporte público, si te estoy entendiendo, ¿es la forma como trabajan ahorita las empresas transportistas? Sí, debe de darse un ordenamiento para que no existan demasiadas rutas sobre un mismo camino, ese ordenamiento se ha venido trabajando a través de lo que era la Secretaría de Vialidad, lo que es la Secretaría de Movilidad en este momento, y esto nos dará un mejor resultado para ordenar bien las vialidades, y poder mantener, además, una vigilancia policial de cómo se están comportando los mismos transportistas. Ahora, esto no es nuevo, José. Esto de cómo están operando las empresas se conoce de años atrás. ¿Por qué no se ha resuelto? ¿Hay intereses que lo impiden? Mire, lo que le puedo comentar con toda seguridad es de que ya hay mesas de trabajo donde hay acercamiento de la propia autoridad con los previsionarios para darle ese ordenamiento que se necesita por un lado, modernizar el transporte público por otro, y también darle un mejor funcionamiento al uso del transporte. Me refiero a lo siguiente. El conductor hace varias actividades a la vez. Cobra, vigila que se cierren las puertas, hace el manejo para cerrar las puertas, ve cómo está el flujo vehicular, o sea, hace muchas funciones que también lo ponen en riesgo. Un riesgo para evitarlo, cuando menos uno, sería de que no hiciera el cobro directo. Bueno, ese sería el caso del transporte público. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Mire, también tenemos muchos factores de riesgo en la vía pública, lo que viene siendo el ciudadano común y corriente, que hacemos uso de nuestro vehículo. También violamos continuamente el reglamento vial, no conducimos, no somos respetuosos al conducir, no atendemos el reglamento vial en muchas ocasiones en la vía pública, y esos factores de riesgo de la forma de conducirnos, el ser humano, es el que interviene, que la mayoría de las veces se provoque el accidente. Tan solo con no colocarnos el cinturón de seguridad, por ejemplo. Mire, hay muchos factores que, como le decíamos, que hemos estado detectando, por ejemplo, la persona que va conduciendo sin el cinturón de seguridad, que va distraída contestando el celular, que se van maquillando, gente que hoy, con la tecnología tan avanzada, hasta van contestando los mensajes en el celular. O sea, yo no sé cómo le hacen, la verdad, para poder atender la vialidad y estar contestando mensajes en un celular. O sea, son diversos riesgos que el ser humano está propiciando para que el accidente se presente. Y otra cosa muy importante, lo vemos a diario, ¿no? Que los niños siguen viajando en los cientos delanteros, siendo que la ley ya lo contempla en vialidad en el estado de Jalisco, que deben de viajar en la parte posterior de los vehículos, en la silla de puerto de infantes. Y sin embargo, pues los padres de familia no contemplan que viajar con un niño que no esté sujeto a su cinturón o en su silla de puerto de infantes, pues es un proyectil que con toda seguridad va a sufrir un accidente y puede agredir a otras personas. Muy bien, José. Vamos a continuar platicando con el coordinador operativo del Centro Estatal de Prevención de Accidentes. Incluso le voy a preguntar más adelante cómo califica a los conductores aquí en Guadalajara, qué calificación le da del 1 al 10. Por lo pronto, una pausa y continuamos con este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!